Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. La originaria de Jalapa se ha destacado por verse como una mujer fuerte e independiente y asimismo lo pudimos ver en las ediciones de Masterchef, donde participó siendo estas las del 2017 y las de Masterchef la revancha, en donde por casualidad y azares del destino, ambas quedó en la segunda posición, lo que ha dejado a Cynthia con una sed de victoria. A continuación te damos las 5 razones. 1. Su determinación es sin duda uno de los puntos a tomar en cuenta, ya que pese a los intentos de varios de sus compañeros de sacarla del reality, ella ha logrado mantenerse y dejar con las ganas a sus rivales. 2. Su parte estratega también es otro factor muy útil en este tipo de competencias, donde la convivencia con sus compañeros es primordial y aunque en ocasiones no le han resultado dejándola al borde de la eliminación, siempre ha salido avante, razón por la cual está un paso de la gran final. 3. Su principal rival ha quedado fuera de la competencia y es que a lo largo del programa vimos el duelo constante que tuvo con Ale, misma que ya no está más en el reality, por lo que Cynthia tiene una piedra menos en el camino. 4. Su alianza con Julio y Paco podría ser un factor importante, el cual le ayudaría a ser la vencedora, pues lleva bastante tiempo planificando estrategias junto a ambos participantes. 5. Cynthia cuenta con un gran número de seguidores, lo cual puede beneficiarla en caso de ser una de las finalistas, pues el público tomará la decisión final, pues elegirán el ganador a través de votaciones. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu favorito para ganar? Hasta aquí la rota, no olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y suscribirse a Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete!